Esta es la última diapositiva. ¿La pueden dar vuelta? Bueno, por mientras voy a improvisar. Me voy a presentar, soy Daniel Hondurraga, soy fundador y CTO de Corner Shop. Soy ingeniero de software y anterior a Corner Shop hicimos una compañía que se llama Clan Descuento, que vendimos en Estados Unidos a Groupon, que es una empresa que transa en el Nasdaq. Ahora sí. Y bueno, y eso. Corner Shop es el supermercado online más grande de México y acaba de ser adquirida por Walmart hace algunos meses, por eso me invitaron para acá. A contar un poco la historia del éxito. Como el hilo conductor de este evento se supone que son los éxitos, ¿cierto? Así que yo decidí un poco contar mi historia de los dos éxitos que hemos tenido y cómo llegamos a hacer Corner Shop y cómo llegamos finalmente a vender la empresa. Yo llevo casi 12 años trabajando con el mismo grupo de gente. Y en general en emprendimiento siempre te dicen que el equipo es lo más importante. Si uno quiere invertir en una empresa tiene que fijar mucho en el equipo. Si uno está, cierto, mentoreando a alguien, ayudando a alguien, fijarse en el equipo. Y en mi experiencia eso es completamente cierto. Yo llevo 18 años trabajando con Chuck, que es compañero mío de la universidad, amigo de toda la vida. Y con Oscar llevamos 12 años más o menos trabajando juntos. Nosotros, el mismo equipo, hicimos primero Nidish, que fue una compañía que no funcionó, pero que de ahí pivoteamos a Clan Descuento, que sí funcionó, se vendió a Groupon. Y luego hicimos Seahorse, que es una red social para compartir fotos, tampoco funcionó. Y luego Corner Shop, que sí funcionó. Entonces, tenemos una historia también con muchos éxitos y muchos fracasos. Y parte fundamental de que Corner Shop se haya podido convertir en lo que se convirtió y que haya llegado a ser el tamaño que llegó a ser y que haya crecido como creció, etcétera, tuvo que ver con los inversores que tenemos. Nosotros levantamos nuestra ronda de inversión en Estados Unidos y tenemos un fondo mexicano también. Tenemos Axel, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, más grande de Silicon Valley. Ellos son los principales inversores en Facebook, los principales inversores en Dropbox, están en Spotify. Creandum también fue el primer inversor de Spotify. Jackson Square Ventures, también es un fondo que tiene inversiones como Strava, como OfferUp en Silicon Valley. Y AllVP, el fondo más grande de México, y que acaba de levantar un fondo de 100 millones de dólares, que es algo que nunca se había visto en Hispanoamérica, el fondo más grande que hay en Hispanoamérica en este momento. Entonces, ¿por qué es fundamental que tuvimos a esta gente ayudándonos? Es porque una compañía como Corner Shop es muy intensiva en capital y es muy difícil que una compañía como Corner Shop pueda existir y pueda llegar al tamaño que tuvo y a venderse sin tener el apoyo de esta gente. Nosotros levantamos 30 millones de dólares en la vida de Corner Shop para poder llegar donde estamos. Y voy a terminar al final con una reflexión sobre esto también. Bueno, como ya les conté, nuestra primera compañía exitosa fue Vendida Groupon, una compañía que llegó a vender 250 millones de dólares al año en 8 países. Y esta fue para nosotros los fundadores como nuestro MBA. Aquí fue donde aprendimos a crecer rápido, donde aprendimos a crear equipos, a delegar, a manejar operaciones internacionales, etc. Y seguramente si nosotros no hubiéramos hecho esto antes, no habríamos hecho Corner Shop de la misma manera y a lo mejor no me habrían invitado a hablar acá. Ahora, después de que vendimos Groupon, que fue una compañía que partimos en Chile, que escalamos a América Latina y la vendimos, los fundadores nos salimos y quedamos como con esa duda, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahora? Porque yo soy ingeniero de software, me gusta la tecnología, quería seguir emprendiendo, pero al mismo tiempo me daba cuenta y reconocía que es muy difícil hacer lo que habíamos hecho nosotros, que es desde Chile armar una compañía que se vende en Estados Unidos. Y de alguna manera quería seguir en lo mismo, quería seguir haciendo cosas grandes y me daba cuenta que desde Chile iba a ser muy difícil. Así que ahí fue cuando decidimos irnos a San Francisco. Una de las gracias de vivir en Silicon Valley es que uno está expuesto a todo tipo, de influencia y todo tipo de cosas que te estimulan, gente, empresas, servicios, qué sé yo. Uno está expuesto a cómo va a ser el mundo en cinco años más en otros lados, ¿cierto? Porque todos los startups lanzan ahí primero, los mejores inversionistas están ahí, etc. Y es un círculo virtuoso en el que hay mucho talento, hay mucho dinero, hay muchas ideas, y todo esto es un caldo de cultivo para que aparezcan empresas fascinantes, ¿cierto? Casi todas las empresas que nosotros usamos en nuestro celular son productos que están diseñados y construidos en California. Entonces, bueno, después de estar ahí, en San Francisco, habíamos hecho esta red social para compartir fotos, en grupos privados, ¿cierto? Mi socio y yo estábamos teniendo nuestros primeros hijos, entonces, con la familia lejos, y de ahí un poco vino esta idea de hacer algo que finalmente no funcionó. Y cuando estamos pensando qué hacemos ahora, cómo seguimos, cómo usamos lo que aprendimos en Groupon, cómo usamos toda la experiencia que tenemos en e-commerce, en hacer aplicaciones móviles, para hacer algo que funcione, ¿cierto? Ojalá que este funcione de una y no tengamos que estar ahí pivoteando y buscando product market fit. Y yo me di cuenta que como consumidor, lo que más me había cambiado a mí, viviendo allá, era que yo prácticamente había dejado ir a las tiendas y pedía todo a mi casa, on demand, desde mi celular. Pedía un remedio, pedía pañales para mi hija, pedía, qué sé yo, la del supermercado, etc. Uno puede pedir casi todo lo que uno quiere, hay un montón de aplicaciones, y te llegan una hora a tu casa. Y yo me di cuenta que como consumidor, lo que más me había cambiado mi conducta había sido eso. Entonces, dijimos, mira, hagamos algo así para Latinoamérica. Nosotros ya hicimos una compañía de e-commerce que fue muy bien, y podemos ocupar todas las redes, todo el conocimiento, todo lo que aprendimos, para aplicar este concepto en América Latina, y seguro que nos va bien. Así que la epifanía que tuvimos, que al final es una epifanía que yo creo que ya tuvo todo el mundo, es que la gente no quiere esperar para tener el supermercado, si puede no esperar. Y una de las razones por las cuales los delivery de supermercado que había en América Latina antes, no andaban tan bien, no era porque la gente no lo necesitara, sino porque el supermercado no estaba dando el servicio que el consumidor quiere tener. Y fue así como decidimos lanzar Corner Shop. Me imagino que muchos de ustedes lo conocerán. Es un servicio que te lleva el supermercado a domicilio en una hora. Y tenemos como partners a los principales supermercados de Chile y México, los dos países donde estamos operando hoy. La aplicación se ve así. Te permite elegir tu tienda primero, después elegir tus productos. Se puede programar el pedido o pedirlo on demand, que significa tráemelo lo más rápido posible. Y, bueno, hacemos muy fácil la compra. Una de las gracias de Corner Shop es que te permite hacer una compra con dos clics. El primer clic para repetir tu pedido anterior y el segundo para comprar. La aplicación se acuerda de tu número de teléfono, se acuerda de tu tarjeta de crédito, se acuerda de tu dirección, se acuerda de cuáles son los productos que tú más consumes, etc. Entonces, la idea nuestra es devolverle tiempo a la gente en un mundo donde la tecnología normalmente te quita tiempo. Google, Facebook, Twitter, todas estas aplicaciones, Instagram, miden su éxito como cuánto tiempo pasa la gente en mi aplicación. Mientras más tiempo pase la gente en mi aplicación, más exitoso soy yo. Nosotros tenemos el paradigma completamente opuesto. En la medida que la gente pase menos tiempo en la aplicación, es mejor para nosotros porque estamos dando un mejor servicio, porque nuestra visión es devolverle ese tiempo a la gente. Y una de las cosas que creo que son diferentes de Corner Shop, dentro de lo que es el rubro del supermercado, y en general, es que estamos construyendo una compañía de software. Nosotros somos una empresa de tecnología. Toda la mayoría de las áreas relevantes son manejadas por ingenieros de software. Y en general, en todos los equipos, tenemos ingenieros de software. Y esto es muy diferente de cómo funciona una empresa tradicional. Una empresa tradicional tiene un equipo de TI o de tecnología, como se llame, centralizado, donde llegan diferentes requerimientos que muchas veces son contrapuestos, que es muy difícil priorizar. Entonces, está el mismo equipo viendo si cambiar el color del botón en la aplicación de iPhone o integrar SAP o cambiar la impresora de la sala de reuniones. Nosotros hemos puesto ingenieros de software en todos los equipos, y tenemos ingenieros de software en recursos humanos, en operaciones, en catálogos, en muchas áreas que tradicionalmente en una empresa no hay ningún ingeniero de software. Y eso ha sido fundamental para escalar la compañía, para mejorar los procesos y para automatizar todo. Nosotros automatizamos todos los problemas, todos los problemas los resolvimos con software. Y eso creo que ha sido muy fundamental. Y la gente pregunta mucho por qué un supermercado no copia esto simplemente. Y la respuesta es que, bueno, sí lo han copiado. Y de hecho, creo que todos los supermercados acá en Chile han tratado de competir con Corner Shop con servicios con una propuesta de valor similar, pero una implementación muy distinta. Y creo que la principal diferencia es que nosotros somos una empresa de tecnología, somos una empresa llena de ingenieros de software, y toda nuestra logística son algoritmos, todas nuestras operaciones son algoritmos, cosas que uno puede medir, que uno puede mejorar, y que uno puede ir cambiando cuando ve que la realidad cambió. Por ejemplo, nuestro dispatcher, que es lo que elige que Shopper va a hacer un pedido, tiene más de 30 inputs para elegir al Shopper más eficiente en tiempo real. Se demora un segundo en elegir al Shopper más eficiente. Y nosotros nos entran 100 pedidos y el sistema sabe automáticamente quién va a hacer qué, dependiendo de si están bicicletas, si están motos, si están autos, si es un pedido grande, si es un pedido chico, si el Shopper es rápido o es lento, si lleva mucho tiempo trabajando con nosotros o poco tiempo, etc. Eso hace que nuestro sistema sea muy, muy eficiente. Ocupamos Machine Learning también para estimar todas las duraciones de los pedidos, de acuerdo al día de la semana, la hora del día, la tienda donde se va a hacer, la cantidad de productos y una serie de otras cosas. Entonces, a nosotros, todas estas cosas nos van permitiendo hacer una promesa muy ajustada y cumplirla. Nosotros podemos ofrecerte 60 minutos. Si el sistema cree que no te puede entregar en 60 minutos porque fuiste agregando más y más productos, te va a ofrecer 90 minutos. Si agregaste más productos todavía, te va a ofrecer dos horas. Pero el sistema siempre te promete de acuerdo a lo que cree que sea demorar y normalmente eso se puede cumplir porque todos estos sistemas conversan entre sí para entregar un servicio que funciona bien, que llega la hora y que se siente siempre igual, un servicio consistente. Bueno, también usamos Predictive Analytics y una serie de otras cosas. Y los shoppers también los usamos para que ellos manualmente ejecuten ciertas tareas que para una máquina quizás son difíciles. O para validar que lo que la máquina dijo es correcto. Entonces, cuando están en su tiempo libre, los shoppers están haciendo algunas tareas como un crowdsourcing interno. Y bueno, en septiembre de 2018, tres años después de lanzar, fuimos adquiridos en 225 millones de dólares por Walmart. Para nosotros ha sido una oportunidad muy, muy interesante de poder escalar Corner Shop al siguiente nivel. El próximo país que vamos a abrir seguramente va a ser Canadá. Y entonces también es súper desafiante para un equipo de ingeniería de software hecho en Chile poder tener consumidores en países como Canadá. Bueno, y quiero terminar con una reflexión de por qué pudo pasar Corner Shop y qué hacer para que haya más Corner Shop en América Latina. Históricamente, una de las cosas más complejas en América Latina ha sido el levantamiento capital. Y eso tiene que ver con que no había fondos, los fondos que había no eran buenos, la gente que trabajaba en los fondos nunca había emprendido y no tiene mucha experiencia de cómo funciona una startup, etc. Hay una serie de problemas fundamentales y estructurales que hacían que esto fuera difícil. Pero está cambiando. Está cambiando rápido porque en México hay fondos como Old BB que tiene 100 millones de dólares y también porque los fondos de Estados Unidos están mirando a América Latina. Los chinos están viniendo muy fuerte también. Entonces cada vez estamos menos aislados del mundo y más parte de la aldea global. Si ustedes miran esto, el 2001, de las cinco empresas más grandes de la bolsa americana, solamente una era una compañía fondeada con capital de riesgo. Si ustedes miran el ahora último, 2016, son cuatro de esas cinco fondeadas con capital de riesgo. Entonces, no solamente está cambiando en América Latina, también está cambiando en el mundo. Todos vemos como estas compañías de alto crecimiento se fondean con capital de riesgo y después se abren a la bolsa o se venden por sumas de dinero bastante grandes. Entonces eso empieza a cambiar la cultura, empieza a cambiar todo. Un emprendedor me contaba recién, no sabéis cómo me ha servido que se vendiera Corner Shop. Yo antes salía a pichar a los fondos, nadie me abría la puerta. Y hoy los fondos nos están llamando a nosotros para que les vengamos a mostrar lo que estamos haciendo. Entonces, esos son los pequeños cambios en la cabeza de la gente que hacen que lo que antes todo el mundo creía que no se podía hacer, de repente ya no suena tan descabellado y después se vuelve la norma. Entonces eso yo creo que es lo más potente de todo esto. Acá se ve cómo inversores de Silicon Valley ya están invirtiendo en América Latina. Hay una serie de startups, de hecho hay varias que aquí no están, porque esto debe tener un año este slide. Y bueno, algunos factores del éxito de Corner Shop. Yo creo que el primero y más importante es que levantamos dinero en Estados Unidos, en Silicon Valley. El dinero que nosotros levantamos no lo podríamos haber levantado en Chile, por una serie de razones. Pero la principal es que nadie tiene un fondo tan grande como para invertir eso. Y nadie quiere invertir el 100% de su fondo en una sola empresa. Lo otro es que el servicio fue internacional desde el día uno. Y eso es importante por dos cosas. Una, porque Chile es un país chico, donde hay muchos gatekeepers. Hay muy pocos players en la industria, está todo muy concentrado. Y es difícil, es difícil surgir. México es un país mucho, mucho más competitivo, mucho más grande, donde hay mucho más oportunidades. Entonces eso yo creo que fue fundamental. Y lo otro es que al hacer todo internacional desde el día uno, que tenga multidioma, que tenga multimoneda, que tenga diferentes maneras de hacer diferentes procesos, todo eso te hace muy fácil después de lanzar un tercer país, un cuarto país, porque está todo el sistema pensado para que así sea. Cuando tú hiciste el sistema para Chile, o para Santiago, porque lamentablemente acá hay una sola ciudad grande, y después tú quieres abrir una segunda ciudad o quieres abrir un segundo país, eso se vuelve mucho más complejo si no lo pensaste bien desde el principio. Es como construir un auto con dos puertas, y después llega alguien y te dice, oye, pero es que hay que ponerle dos puertas más. Bueno, hay que empezar a, hay que entrar a aplicar, ¿cierto? En cambio, si uno lo hace bien con cuatro puertas desde el principio, eso es fácil después poder operar así. Desde el principio también tuvimos mucho foco en la excelencia operacional. O sea, los pedidos tenían que llegar a la hora, pusimos mucho énfasis en llegar a la hora con el pedido lo más completo posible, y tratar de detectar los errores recurrentes y los patrones que ve ahí, que cuando habían problemas. Y eso nos permitió irlo arreglando con software, ir automatizando, etc. Y paso al siguiente punto, que es justamente resolver todo con software. Y para poder resolver todo con software, uno tiene que tener todo medido, todo lo más automatizado posible, etc. Nosotros tenemos muchas integraciones con cosas de soporte al cliente, y con sistemas externos, que nos permite ir automatizando todo. Todo lo que hacemos está automatizado. Y termino con que la mayoría de las áreas importantes están o manejadas por ingenieros de software, o tienen ingenieros de software también operando ahí. Áreas como soporte al cliente, como recurso humano, etc. Que son áreas que tradicionalmente no usan mucho software en una empresa tradicional. Y bueno, para cerrar la última reflexión, es que cada vez más en América Latina se puede levantar dinero con los mejores inversores del mundo para hacer cosas acá, si es que el proyecto está bien planteado y bien hecho. Así que ojalá que se queden con esta idea, y ojalá que todo esto sirva para que hayan muchas más startups chilenas que se vendan en Estados Unidos y en otros lados. Gracias. Gracias.